Luego de que en enero el Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado, Carlos Moreno Alcántara anunciara que sí va a haber incremento al transporte en el municipio. La Coordinadora de Sevilla en la Cuenca, Ana Luz Azamar, señaló que el aumento se puede dar en este mes de abril. Probablemente. Los tiempos los marca definitivamente lo que es la Secretaría. Se tiene que hacer una publicación en el diario oficial. Y bueno, esto conlleva tiempos. En su momento, cuando ya se tenga de manera oficial la fecha, cuando se tenga de manera oficial los procedimientos, se les hará de conocimiento. Ahorita lo que estamos haciendo es los acuerdos, el trabajo conjunto, buscar todas las expresiones, la participación del estudiantado, también la cercanía con ellos, los compromisos por parte del sector transporte y seguimos trabajando. Aseguró que han tenido reuniones con el transporte y en especial con los estudiantes, quienes hicieron algunas peticiones. Hemos llegado al consenso de elaborar o integrar lo que es el Consejo de Vigilancia Estudiantil, en donde también van a participar el sector transporte. Vamos a tener lo que es la revista físico-mecánica de unidades. Nos habíamos atrasado un poco en ello por la disponibilidad de la empresa que ganó la licitación. Va a venir este fin de semana. Se les va a participar cuando se haga la primera revista de unidades. Hay un compromiso también por el sector transporte de modificar sus unidades, de llevar a cabo ahora sí los requerimientos que pide el estudiantado. ¿Qué es lo que pide el estudiantado? La limpieza interior de las unidades, las unidades que les brinden seguridad en lo que es tránsito nocturno, lo que son las luces, también obviamente lo que es una tarifa justa y bueno, que se le respete el apoyo que viene manifestando el sector transporte. En esto no hay duda, el sector transporte en Tuxepet, en el municipio de Tuxepet, ha estado apoyando a lo que es el estudiantado de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. La tarifa que actualmente se tiene en el municipio lleva cuatro años. Sin embargo, señaló la funcionaria que el aumento es justo debido al aumento en los insumos, lo que afecta al sector transportista. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.